Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Scudria Ferrari porque Scudria Ferrari desmiente los rumores acerca del futuro de Mattia Binotto y bueno, como sabemos el equipo con cuartel central domicilado Maranello desmiente los rumores de la prensa italiana informan que Mattia Binotto seguirá en su puesto y bueno, pero yo creo que Mattia Binotto no debería continuar en Ferrari yo creo que deberían reemplazarlo por alguien extranjero que no sea italiano como es el caso en el pasado de Jan Todd y Ross Brown y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos Scudria Ferrari desmintió los rumores surgidos desde la prensa italiana y dicen que los rumores acerca del cese de Mattia Binotto son falsos y bueno, como sabemos Scudria Ferrari añade que estos rumores se crearon sin fundamento y bueno, como sabemos la prensa italiana abrió el día con la noticia relacionada con Scudria Ferrari y bueno, Binotto sería cesado de su lugar y su puesto pasaría a estar a partir de enero por Frederic Basur y bueno, nada más lejos de la realidad de estas informaciones fueron negadas desde el equipo con cuartel general domicilio de Maranello y bueno, como sabemos Scudria Ferrari emitió un comunicado haciendo uso de de sus cuentas oficiales de redes sociales en el que indican que los rumores surgidos en estas recientes horas con relación al puesto de Binotto son falsos y sin fundamento y bueno, en relación con la especulación en ciertos medios de comunicación sobre el puesto de jefe Mattia Binotto Ferrari afirma que estos rumores son totalmente infundados bueno, eso informan desde el equipo con cuartel central domicilio de Maranello y bueno las informaciones actuales desde Itali indican que por el momento Binotto se mantendrá en su puesto durante esta versión 2022 del Gran Premio Abu Dhabi tal y como estaba establecido pero luego de los fuertes rumores y críticas podría haber cambiado de última hora con respecto a la información dada en esta reciente mañana italiana y bueno, a pesar de haber dementido los rumores de hoy día estos llevan acaparando los medios italianos desde hace diversas semanas y habían explotado con más fuerza y bueno, todo hace indicar que la información, o sea, que la incontinuación del jefe del equipo con cuartel central domicilio de Maranello depende de un hilo y estos son por varios factores, en especial el factor diferencial y por lo que habría hecho según la prensa italiana que todos los rumores explotasen a día de hoy fuese en el reciente Gran Premio Brasil fin de semana que terminó con un doblete del equipo Mercedes-Benz y bueno, como sabemos, los del equipo con cuartel general domicilio de Maranello desde comienzos del año habían estado por detrás del equipo domicilio de Maranello lo cual no caló bien en el equipo con cuartel general domicilio de Maranello a ser superado por ellos y bueno, el favorito para sustituir a Mattia Binotto sería el jefe de la escudería Sauber, o quiero decir Alfa Romeo Frederic Basur con quien según la prensa italiana Ferrari ya había tenido sus primeros acercamientos desde el reciente verano europeo y bueno, a pesar de ser el único hombre que surgió el día de hoy desde Italia Frederic era el preferido desde el equipo con cuartel central domicilio de Maranello pero puesto que es un hombre con mucha experiencia en la categoría reina y bueno, y con esto me despido, adiós, camis fuera, chao